¿Qué tal a todos? Les habla Cristian Duque de la página strengthartics.com. Esta carta nos llega de Carolina, Puerto Rico. Hola, mi nombre es Manuel, soy de Carolina, Puerto Rico. Estoy escribiendo porque quiero saber cómo poder adelantar la separación muscular. Me han dicho que levante mucho peso por pocas repeticiones. Muchas gracias. Saludos. Yo discrepo con eso. En realidad, yo no soy entrenador personal, no soy culturista, pero he leído mucho acerca del culturismo, mucho acerca del entrenamiento. Y que yo sepa, la separación muscular se logra a través de levantando poco peso por altas repeticiones. También por la dieta. Eso de levantar mucho peso por pocas repeticiones es algo que yo he escuchado que se recomienda mucho para aumentar tamaño, pero para aumentar la separación, que fue la pregunta, creo que te han dado datos completamente incorrectos. Pero yo reitero, no soy entrenador ni culturista, pero yo discrepo con esos datos que te dieron.